La Juventud de Abogados Revolucionarios del Estado Mérida realizó el conversatorio El Pueblo Garante de la Constitución, con la participación de la juventud revolucionaria de las diferentes universidades que hacen vida en la ciudad de Mérida. En el día de hoy se tiene pretendido hacer este conversatorio con la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, los distintos grupos, colectivos universitarios, también los colectivos universitarios de izquierda y también los distintos abogados que integran la unión de los abogados del PSU. Los dirigentes de la oposición lograron durante casi un periodo largo, desde el 8 de diciembre hasta el 8 de enero, crear un estado de incertidumbre en la población venezolana, jugando con la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde hacían una interpretación muy alada a los cabellos de lo que querían y que querían que ocurriese el 10 de enero. Ellos empezaron a tratar, a leer el artículo 231 hasta donde hay un punto, es decir, que el presidente era obligatorio a su presencia el 10 de enero en la Asamblea Nacional para tomar su juramento como presidente en el mandato que se comienza el 10 de enero, que es lo que establece el 231, pero no leían la segunda parte que hablaba sobre cuando se presentaba algún motivo sobrevenido para la toma de esa posición. Sobre ese aspecto lo ocultamos y es importante que se diga que las televisoras que siempre han estado al frente de crear un caos y crear la confusión como es Globovisión, pues se le abre un procedimiento a los efectos de que explique a la población venezolana por qué su programación estuvo pendiente solamente en la lectura del 231 hasta lo que se decía que era obligatorio y hacían ver que era obligatoria la presencia del presidente de la República de Venezuela, el comandante Hugo Rafael Chávez Fría, el 10 de enero, y que si no se presentaba el 10 de enero, pues había una interrupción y sobre esa interrupción alegaban que debía procederse al artículo 233 y 234, que es decir, de las faltas absolutas y sobre las faltas temporales. Es importante aclarar que el presidente nunca ha estado en una falta ni absoluta ni temporal, por cuanto debemos recordar que el día 8 de diciembre el presidente de la República en ejercicio, porque es bueno que aclaremos que en ejercicio del mandato constitucional por mandato del pueblo, fundamental en el artículo 5 constitucional que establece que la soberanía la ejerce intransferiblemente el pueblo, el 7 de octubre eligió a un presidente y ese presidente es Hugo Rafael Chávez Fría y no solamente lo eligió sino lo ratificó en su mandato. Cuando nosotros observamos esto, podemos darnos cuenta que era la manera mediática para crear confusión en el pueblo venezolano. El presidente del 8 de diciembre pidió un permiso y ese permiso fue aprobado por unanimidad para que se fuese a tratar un problema de salud y lo que no se esperaba que de ese tratamiento, de su problema de salud, de esa operación que iba a tener allí, que lo dijo públicamente, pues sencillamente se presentó un acto sobrevenido. ¿Qué es un acto sobrevenido? Un acto sobrevenido es aquel que no se espera, que nadie pudiese entender que eso pudiese ocurrir. Producto de eso, de ese acto sobrevenido y de la interpretación que quiso hacer de manera descabellada la oposición venezolana del artículo 231, haciendo ver que era una falta temporal o absoluta y por lo tanto el vicepresidente o el presidente de la asamblea deberían tomar posición del cargo de presidente, pues sencillamente lo que buscaban era la manera de crear la confusión para que en el transcurso de menos de 90 días o en el transcurso de 90 días en Venezuela se produjera un nuevo llamado a elecciones para elegir presidente. Es importante estar alerta ante los ataques que se continúan haciendo desde la oposición, queriendo desconocer el fallo dado por el Tribunal Supremo de Justicia e incentivando un golpe de Estado.